Y se fue el tiempo con Gloria, estos muchachos de la ayer que jugaron un momento determinado por diversos equipos guaracinos han conformado un grupo de entusiastas, peloteros que los martes y jueves se reúnen para confraternizar y dar vienda suelta a lo que más saben hacer, el fulbito. Muchos olor sanó, han juntado dinosaurios. Así es Miki, como siempre la gente que le gusta hacer deporte juntando siempre acá con grandes figuras del fútbol guaracino de diferentes épocas. Todos tenían un pasado muy distinto, ¿no? Efectivamente, acá hay... Ahí vamos a conocer a la gente muchas veces, vamos acá, preséntame acá a ver. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Para que la gente te recuerde, primero por tu chapa. Bueno, Willia me decía, ¿no? Willia, te lo pedí de Margaray. Margaray. ¿Qué te vinimos a jugar tú? Varios equipos, pero no, 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 no. Bueno, muy bien, vamos a hacer volván a jugar. Bueno, vamos a dejar de, los contemporáneos ya creo que estamos ya confraternizando y teniendo un bonito, una bonita reunión que es el deporte, que nos une a... Eso es importante, ustedes vive el juno juendo los lunes y jueves, ¿no? Así es, ojalá que esto no se pierda y sea, continuo esto de estas situaciones. Muy bien, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo está Cristian? Bien, mi equipo. ¿Tu recorrido, los equipos que jugaste? ¿Qué te recuerdo? Fue por Juanpa, lo pasé a Orancas, por Rosario, ¿no? Muy bien, ahora conozco con todos los que andan en tu momento de jugar. Están bien viejos ya algunos, ¿no? Bueno, eso sí, sí, pero claro, pero siempre siento el recorrido. A ver, presenta el recorrido del lado. Acá, Carlos, Carlos Solorz, también con ustedes. Yo prácticamente he hecho toda mi carrera en la ciudad de Carángel. ¿El equipo cuál es el Carángel? La Palmera, el equipo de buen nombre. Excelente equipo y todo sobre la invitación de Lucho Solorz, el juez al canto, los muchachos. ¿Y no eres el primo Lucho, sí? Sí, sí, es mi primo. Ah, ya, eres reído. Sí, desde chiquito. Muy bien, cariño. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú tú ves jugado hace unos años atrás? ¿Estás bien, no? ¿El año pasado? No, 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 no. Yo he jugado en Belén y los por angeles. No, pero eso se mueve en Rosario, se me equivoco, ¿no? En Rosario jugábamos la última temporada con todos. Y ahora disfrutando este momento con todos los amigos. Sí, la verdad que se juega un bonito con el mundo. ¿300 horas ha acabado de bajar el nivel y para los financieros y te mando a saludar a Maya? No. ¿Han llegado a veces? ¿Su primo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está bien, compadre. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Se le dio el sombrero? La contaminación. Que la gente te recuerde por tu nombre, por supuesto. Esa es Cristian Rodríguez Huerta. Hemos tenido la oportunidad de compartir con grandes compañeros del Deporte Guaracino. Iniciamos a La Unazán, un paso por Belén, Rosario, también a San Cristóbal, el Caballero de la Ley. Y un refuerzo también. Y ahora acá, recordando buenos tiempos. Y ahora pues acá con los grandes amigos, recordando y compartiendo, pues vivenciando el deporte que es lo máximo. Bien, llamo, ¿qué tal? Tu nombre completo, llamo. Fue Samuel Sánchez Huerta. ¿Está jugando por Santa Rosa, crees, no? Empecé en Santa Rosa y pasé por muchos equipos. Empecé en el River San, tu equipo, quedé desaparecido en Guaral, luego pasé en el Deporte de Belén, fue en la Unazán y último. Usted ha sido un hombre de defensa, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo? Ha estado en la defensa siempre, ¿no? Claro, siempre ahí. ¿Pero da la soportadita a la gente o no? Uno ha formado muchas cosas y ha venido. Estrella de este encuentro, preséntamelo. Bueno, siempre tú sabes, nuestro gran compañero Rona Robles, paletón que siempre pone la chiva. O sea, él trae la acción a todas las asociaciones. Aparte de la acción la pone la chiva, todo para que la gente se pueda reunir. ¿Cómo estás, Rona? ¿Qué tal? Rona, muy bien, tú siempre. Se lo va a preguntar ese recorrido al fútbol, ¿eh? Un chico, Jorge Chávez, paseé al Andagro y terminé en Zampano. Jorge Chávez, ¿de qué jugaba usted? De la volante. Muy bien, pues, nos dejamos tranquilos, entonces. Gracias.